hola chicos cómo están bienvenidos a su canal mes alian vídeo y chicos hoy les tenemos otro nuevo vídeo de superbeard adventure y les vamos a entregar los nueve huevos de la misión de head home del valle de la nieve en donde están cada uno de ellos para cuando ustedes hagan esa misión lo encuentren mucho más rápido que chicos mientras mandamos saludos y ver en esta salte y salte y dando vuelta chicos y bueno chicos vamos a ir hacia allá para mostrarle los nueve lugares de los huevos bueno recuerden como les comentamos en el vídeo de el valle de tortugas antes de comenzar chicos tenemos que hacer una mirada panorámica en donde están los huevos y recuerden sin tocar el botón a o b para que no empiece a contar el cronómetro si ustedes ven por un huevo me dicen yo ya vi uno pero luego ustedes lo van a buscar así ustedes tienen que ubicar primero los posibles lugares para que encuentren rapidísimo que número uno exactamente dónde está en donde dijo en el rompecabezas en la cerca del rompecabezas yo creo que si los chicos son muy listos y pues obviamente tuvieron que haberlo visto verdad chicos donde está el número 2 donde están chicos vean allí está en el iglú ok ahí lo pueden encontrar rapidísimo este mundo o esta misión para nosotros es un poco más fácil que la del pueblo de tortugas no sé por qué los huevos como que tienen están más ubicados hijo más fácilmente aquí está donde está la montaña de las bolas rodantes y mire chicos allí está donde está el elevador mi amor este donde está el alce y dónde está este los pingüinos aunque chicos ese segundo número 3 ahora vamos a mostrarles el nuevo número 4 el lugar donde puede estar a ver hijo dónde está ajá no papá es el que está adentro de la choza aquí chicos vean aquí está adentro pueden darle vuelta por el otro lado o pueden pasar las sierras aquí nos atraímos a pasar las sierras con un salto a b y después un salto normal allí está chicos pero después van a ver un lugar donde está casi junto a la cabaña verdad mi amor pero eso lo vamos a mostrar en el vídeo número 5 dónde está el lobo número 5 hijo dónde vamos en la misma barranca de las montañas de las bolas rodantes de nieve ahí viene chicos fíjense cómo está ubicadísimo el ego ahí está mire y el otro estaba chicos acá no está el elevador o sea están casi juntos ahí está en la roca si mi amor por eso para nosotros es mucho más fácil la búsqueda de huevos en esta en la ría de la nube como número 6 dónde está ahora sí vamos para allá primero en los bloques chicos también aquí se encuentra en los bloques ok listo chicos sí es cierto lo podemos meter ahora sí dónde está el huevo hijo afuera de la sierra ok afuera donde está la casa de la sierra chicos ya vieron está digamos que está en la esquina pero por fuera en el mismo lugar está sencillo chicos ok ok y número 8 a dónde es atrás de la casa chicos dónde están los bloques porque hay otra casa similar pero ésta tiene bloques ok bloques con los rositas y azules ahora como último huevo el número 9 ese es un poco más digamos que es un poquito de los más difíciles pero van a verlo que chicos y ese huevo está en donde hijo en la chimenea en la chimenea correcto chicos en la chimenea donde está el elevador cuando lo lavamos ahí miren ahí está ahí exactamente ahí está el huevo de la chimenea no está en el tejado uy sin la nieve ok chicos entonces ahora ya saben y conocen en donde están los posibles lugares para encontrar los tres huevos de la misión de Edhon del Valle de la Nieve chicos bueno hasta aquí dejamos nuestro vídeo no te olvides en suscribirte y muchas gracias por elegir el canal me salen vídeo chas te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho hasta luego bye bye bye